Hola, soy Iván Caíña, artista, diseñador gráfico especializado en caligrafía y lettering y docente. He trabajado para agencias y marcas como Alhambra, Grupo Delgado y L'Oréal, entre otros. Mis proyectos se pueden ver plasmados en libros, revistas, logotipos, así como en mi libro El arte de la caligrafía, publicado por la editorial Planeta. Mi trabajo siempre ha tenido un denominador común, los procesos experimentales. Exploro nuevas técnicas, materiales y estilos para mantener viva mi creatividad y las letras que dibujo. Busco comunicar mensajes de manera muy expresiva. Conseguirlo está basado en cuatro pilares, la formación, la observación, la experimentación y una ejecución muy técnica. En este curso de Domestika aprenderás los fundamentos básicos de la caligrafía y el lettering. Te enseñaré un alfabeto completo de la A a la Z y cómo retocarlo con la técnica del lettering. Como proyecto final, crearás un diseño basándonos en todo lo aprendido, que luego plasmarás en tu prenda vaquera más exclusiva. Para empezar, te enseñaré conceptos básicos que hay que tener en cuenta para aprender caligrafía. Veremos nuestras herramientas de trabajo y realizaremos unos ejercicios para manejarlas correctamente. Luego pasaremos a aprender un alfabeto en minúscula y en mayúscula y aprenderemos sobre ritmo y espaciado. Te enseñaré a escribir de manera continuada y cómo hacer variaciones tanto en el trazo como en el estilo. Después aprenderemos a crear un buen mood board que nos servirá para afrontar cualquier proyecto con buenos recursos. Nos pondremos manos a la obra y produciremos el diseño de nuestro proyecto. Por fin aplicaremos nuestro diseño sobre una cazadora vaquera y la customizaremos con nuestro estilo. Al finalizar, habrás aprendido a diseñar un alfabeto completo para tener una buena base a la hora de afrontar cualquier pieza. Para realizar este curso, solo te hará falta escuadra y cartagón, papel de 90 gramos, papel de calco de color, tombow dual brush negro, rotuladores posca o pincel y pintura acrílica, además de una prenda vaquera que quieras personalizar. Experimenta con el arte de las letras y crea tu prenda de ropa más exclusiva. Gracias. Gracias. Gracias.